Muchos de sus seguidores estaban a la expectativa de los resultados que había obtenido Andrea Valdiri después de su más reciente intervención quirúrgica, en la que corrigió algunas de las imperfecciones que quedaron en su cuerpo luego de haber dado a luz a su pequeña Adara. Y es que la bailarina ya había dado un pequeño abrebocas de cómo lucía su cuerpo en la fiesta de Halloween que celebró de forma adelantada con sus hijas Isabela y Adara, en la que también hicieron presencia Felipe Zaruma y algunos de sus amigos más cercanos. En dicha reunión la barranquillera lució un traje enterizo con transparencia y encaje de color negro, su cabello completamente liso y unos colmillos. Luego de eso apareció a través de sus historias de Instagram, mostrando a sus seguidores las intervenciones que se había realizado. Cositas, miren así va mi recuperación, ya me paré de la cama, estoy regia y puedo aparecer en redes tirándome unos pasos. Regio otra vez, ya puedo aparecer en redes de mí, ya me puedo tirar un pase, no joda, miren esta vaina. En primer lugar, la empresaria aseguró que aumentó un tris el tamaño de sus senos por el tamaño de su espalda y la estatura que tiene. Pese a que no se puso prótesis grandes y no se nota este crecimiento, lo hizo más por un tema estético de su imagen. Otra de las intervenciones que se practicó fue la disminución del tamaño de sus glúteos, pues aseguró que durante todo el proceso de embarazo, la grasa se le fue acumulando en las caderas, lo que hizo que el tamaño aumentara. Valdiri manifestó que le quitaron parte de la masa de sus piernas, le retocaron el abdomen y la zona de atrás, recibiendo indicaciones sobre los cuidados necesarios. Entre la lista está en los tratamientos de la piel, el ejercicio y una buena alimentación. Por otro lado, han sido muchos de los rumores que rondan en torno a la vida sentimental de Andrea, ya que por su gran cercanía con el creador de contenido Felipe Zaruma, los internautas aseguran que entre ellos existe mucho más que una amistad. Recientemente, la empresaria publicó unas fotografías en sus redes sociales donde celebra la primera comunión de su primogénita, pero lo que llamó la atención fue el cuadro familiar que conformó junto a Felipe y sus pequeñas. Inmediatamente los seguidores manifestaron que ya han dado todas las pruebas de que se aman y que es más que evidente que son una gran familia, pues esta no es la primera vez que Zaruma hace presencia en los eventos importantes de Andrea. Lo cierto es que queda la incertidumbre hasta que alguno de los dos aclare si son o no pareja. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!